Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. En el segundo trimestre del año, Bachoco experimentó un incremento de más de 8% en sus ventas, considerando los movimientos en el mercado mexicano y estadounidense, anotando el mejor desempeño histórico en los últimos años. El GCMA reportó que al cierre del primer semestre de este año, las importaciones mexicanas de granos y oleaginosas se acercaron a los 24 millones de toneladas, reflejando un alza de 18% respecto a 2023. Los CDC de Estados Unidos confirmaron tres nuevos casos de influenza aviar H5N1 en trabajadores avícolas de Colorado, elevando a 9 el número de incidencias registradas en humanos de esa entidad en lo que va el año. El USDA anunció que destinará un recurso de 5 millones de dólares para vacunar contra el resfriado estacional a los trabajadores de establos, lecheros y granjas adícolas estadounidenses, con el objetivo de mitigar el riesgo de contagio de influenza aviar H5N1 en personas. El Ministerio de Agricultura de Brasil dio por concluido el brote de la enfermedad de Newcastle reportado en la avicultura de Río Grande, del sur a mediados de este mes. Las autoridades ya analizan los protocolos para reactivar las exportaciones adícolas. Gracias por acompañarnos en la breve de sector adícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.